noticias de venezuela demócratas de florida expresaron su respaldo a maría corina machado con miras a las elecciones libres en venezuela esto sí que pone a temblar al régimen de nicolás maduro ya que eeuu está muy pendiente a todo lo que está ocurriendo en venezuela maría corina machado tiene todo el respaldo desde los eeuu 20 venezuela aseguró que maría corina machado goza plenamente de sus derechos políticos hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros esto deja a nicolás maduro y su régimen sin oxígeno iniciamos con las noticias más impactantes de venezuela la presidenta del partido demócrata de florida nikki friet le expresó a la líder opositora venezolana maría corina machado su apoyo con miras a unas elecciones libres y justas en venezuela según supo hoy efe un medio de noticias friet y machado estuvieron el jueves una videollamada en la que la candidata presidencial de la principal coalición opositora venezolana informó la lucha que se libra en su país de cara a unas elecciones libres así como la situación de los prisioneros políticos para tener libertad de expresión y libertad de elección se debe poder elegir a líderes que realmente crean en el servicio público y en retribuir al pueblo señaló en un comunicado la titular de los demócratas en florida quien criticó la inhabilitación contra machado impuesta por la contraloría para ejercer cargos públicos de elección popular la líder ganó las primarias opositoras del pasado 22 de octubre con el 92,35 por ciento de los votos pero de no levantarse la inhabilitación no podrá participar en los comicios presidenciales venezolanos previstos para el segundo semestre del año 2024 le seguiremos pidiendo al presidente de eeuu joe biden que vuelva a imponer sanciones y penas contra el régimen corrupto de nicolás maduro prometido free y lamentó que el mandatario venezolano se niegue a cumplir los acuerdos de barbados sobre el proceso de primarias de la oposición el pueblo de venezuela merece decidir si su futuro en elecciones libres y justas ahondó la presidenta en florida del partido demócrata quien de paso recordó a los cientos de miles de nacionales nacionales de ese país que residen en este estado en busca de una vida mejor de la que les ha ofrecido el régimen autoritario de maduro fueron parte del encuentro virtual la alcaldesa de miami daniela levin cava y samuel vilches santiago integrante del comité nacional demócrata entre otros señores lo que sí sé que está dando un poco de esperanza dentro de todo es que el movimiento político venezolano 20 venezuela tiene la firmeza la certeza firmaron que su dirigente y candidata presidencial maría corina machado presentó ante el tribunal supremo de justicia una reclamación contra las vías de hecho que pretenden impedirle ejercer a plenitud los derechos políticos en un comunicado publicado en redes sociales 20 venezuela enfatizó que la reclamación presentada deja sin efecto la intención de inhabilitación política manifestada a un tercero por un funcionario de la contraloría general de la república procedimiento que resalta es irregular en horas administrativas del tribunal supremo de justicia tc jota ha habilitado todo el tiempo para su actuación por tratarse de una acción judicial constitucional presentó una reclamación contra las vías de hecho que pretenden impedir ejercer a plenitud sus derechos políticos conjuntamente con amparo cautelar pues sobre ella no pesa ningún acto de inhabilitación ni existe ningún procedimiento administrativo que haya iniciado con ese fin suscribe el texto el día 15 de diciembre del año 2023 maría corina machado líder de la oposición venezolana y candidata presidencial por mandato otorgado en elección primaria del pasado 22 de octubre en horas administrativas del tribunal supremo de justicia tc jota habilitado todo el tiempo para su actuación por tratarse de una acción judicial constitucional presentaron una reclamación contra las vías de hecho que pretenden impedir ejercer a plenitud sus derechos políticos conjuntamente con amparo cautelar pues sobre ella no pesa ningún acto de inhabilitación ni existe ningún procedimiento administrativo que haya iniciado con ese fin la reclamación planteada pretende dejar sin efecto la vía de hecho manifestada a un tercero por un funcionario de la contraloría general de la república que señala que maría corina machado estaría estaría inhabilitada para ejercer sus derechos políticos dicha irregular forma de actuar sin debido proceso sin acto administrativo que declare expresamente la inhabilitación y con manifiesta incompetencia de dicho funcionario hace evidente que maría corina machado no está inhabilitada y de esta forma se va a demostrar jurídicamente lo que siempre ha dicho que goza plenamente de sus derechos políticos esto es muy buena noticia maría corina machado no está inhabilitada comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo a 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 Gracias por ver el video